Y hablamos con Javier Pastore, actualmente en la Roma de Italia, donde ya están planificando para mediados de junio volver a la actividad habitual. En este lindo live de Instagram a través de arroba.tlpnoticias, hablamos de su actualidad, de los entrenamientos, pero también con curiosas anécdotas, que los invito a que la repasen. ¿Cómo estás viviendo esto? Sé, porque hemos hablado antes, que ya han vuelto a entrenar ahí en Italia, en la Roma, pero bueno, ¿cómo fue esto? Italia, uno de los países más golpeados también por este coronavirus. Sí, fue duro, fue muy duro más que todos los primeros meses, porque no nos esperábamos que pase algo tan importante como esta pandemia, ¿no? La veíamos muy lejos, como diciendo en China, está pasando algo, pero era como que era imposible que llegue acá a Europa, ¿no? A Italia. Y nada, de la nada, en 15 días empezó a pasar todo acá en Italia y más que todo en el norte fue algo muy duro, digamos, porque pegó en muchos pueblitos donde vivía gente muy grande, donde ya estaban enfermos y en muy poquitos días la gente moría. Entonces, ahí nos empezamos realmente a preocupar mucho más. Hoy por hoy, ¿qué querés que te diga? Después de tres meses casi de cuarentena nosotros, porque ya del 6 de marzo nosotros, mi familia, nos metimos adentro, digamos, en casa y no salíamos para nada. La vivimos difícil como todos, pero bueno, hoy por hoy la situación ya ha mejorado muchísimo, más que todo acá en el sur de Italia, por ejemplo, donde estamos nosotros, en la región Lazio. Hoy fue el día con menos contagio de toda la pandemia, personas contagiadas no más, así que estamos muy bien, han abierto ya muchísimas actividades, la gente está saliendo mucho más, pero con todas las precauciones posibles, viste, con barbijo, ves a todo el mundo con barbijo afuera, no hay ninguno que no lo lleve. Entonces, por suerte la gente entendió que realmente es necesario cuidarse y bueno, saliendo de a poco, pero cuidándose. Nosotros todavía con mis hijos en casa no los hemos sacado para nada, pero bueno, seguramente dentro de poquito ya empezaremos un poco a la vida normal, digamos. Ibra, por ejemplo, él tiene un personaje muy de arrogante, muy de él, fuera creado, que lo ha hecho tan importante mundialmente, ya sea como jugador y como personaje, que es suyo. Lo tuvo siempre desde que empezó a jugar al fútbol, entonces no lo va a cambiar ahora. ¿Dónde te lo hubieses imaginado a Zlatan? ¿Jugador de qué? ¿Jugador de quién? ¿En qué cancha acá, te digo, en Argentina? Y yo lo veo más de boca, viste, más enojado, viste, en la cancha, viste, con carácter así. Está bien, con la Zulior, en la bombonera. Sí, sí. Fue muy divertido porque la verdad que al principio esperábamos a Beckham y para todos fue, viste, algo importante. No sabíamos con quién nos íbamos. Un presidente de la nación, decías vos. Exactamente, no sabíamos cómo ir vestido el primer entrenamiento que iba él, viste, porque decíamos, ¿cómo vamos vestido? Y nosotros, yo iba de buzo, viste, de conjunto de buzo. Y así fue, llegamos el primer entrenamiento y todos fuimos como tres horas antes porque queríamos verlo cómo llegaba. Y fue locura porque llegó y estaba de traje, saco, corbata, una elegancia, viste, y nosotros nos quedamos ahí, estábamos todos enamorados, viste, no le importaba si iba a jugar bien o no, nosotros lo íbamos a tener ahí. Y fue muy loco, fue muy loco porque estuvo la primera semana viniendo todos los días, cambiado, que era, viste, parecía un modelo, cambiaba de look, se ponía un conjunto de buzo y le quedaba espectacular. Entonces... Vos lavabas el buzo y lo metías en el tender rápido para que se seque para mañana y este vino con tres placares diferentes. No, y vino así, bueno, pero vino una semana, dos, después se dio cuenta que la banda nuestra era, viste, todas nos vestíamos así, normal, y empezó a venir normal él también, viste, a ponerse gorrito de lana, que siempre venía peinado. Pero nada, fue muy loco. Y sí, fue el Pocho el que primero, el primero de todo empezó a crear esa relación con él, a hacerlo entrar rápido en el grupo nuestro. Y... súper divertido. Una de las personas más humildes que conocí en el fútbol. Hasta una vez lo llevamos a bailar un boliche, imagínate. Contame eso, contame. Vino con... No, no, que yo no, ni ninguno se quería despegar del lado de él, viste. Para el rebote. Crea furor, es una locura. Él sale y era... Estaba Ibra, estaban todos los jugadores, porque había muido todo el plantel, y no había una, ni una mina, ni un guaso que no le sacaban los ojos de encima a él. Porque... Hasta nosotros estábamos ahí, vos lo estabas mirando a él, no sé por qué, viste, como que tiene algo. ¿La Juventus va a salir campeón? Sí, está peleado este año el campeonato. Está el Inter, que está bien, y está la Lazio, que viene también muy bien, que está a un punto, me parece. O sea que, si se empieza de nuevo, va a estar... Va a estar lindo. Y van a estar muy, muy peleados las últimas fechas. Así que vamos a ver qué pasa. Flaco, no te sacamos más tiempo. Gracias de vuelta, eh, por la buena onda. Si querés hablarle a la gente que está ahí saludando a ustedes de todos lados, que estuvo pendiente de esta charla, y de tus anécdotas. Bueno, muchas gracias Fer, y bueno, un saludo grande a todos los que estuvieron viendo, y bueno, muchísimas gracias por la nota. Siempre un placer hablar con vosotros.